Para ti, Satipo, con amor y cariño, somos orgullos, los jovencitos de Londo Nuevo Internacional, Selva, Tropical, Tropical Para los distritos de Satipo, Manta Hermosa, Chaya, Pazamari, San Morte de Pampoa, Paripasal, Obiguelos, Río Negro, Río Tambo Y toda la provincia de Satipo En la selva donde vivo, enamorado estoy Una linda Satipeña, que se robó mi corazón A Satipo, tendré que volver por ti Por el amor que te tengo, por tu amor, tu gran amor Satipo, tierra querida, donde quedo mi amada Yo la deje sufriendo, pronto volveré por ti Satipo, tierra querida, donde quedo mi amada Yo la deje sufriendo, pronto volveré por ti Satipo, querida, te lo dicen tus amigos, los jovencitos de Londo Nuevo Y con mi interior del�io, tu gran amor, findure, Paz número 54 Baila, Gozo Tema la una madre En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón para ti, bonito Para que nunca te olvides, que yo fue el primero en tu vida Toda la vida, toda la vida, ya soy En la selva donde vivo, enamorado estoy Una linda satisfeña, se rompió mi corazón Hasta vivo, tendré que volver por ti Por el amor que te tengo, por tu amor, tu gran amor Satisfeña, tierra querida, te quedo mi amada Yo nadie que sufriendo, pronto volveré por ti Satisfeña, tierra querida, te quedo mi amada Yo nadie que sufriendo, pronto volveré por ti En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Ronnie, en el bajo electrónico, Alex Alcalde a la puerta, Virani López y no baila, Yoshi Moco, Luz y Pechi Vamos al final, baila Mueva, 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 ¡tú! Satisfeña, tierra querida, donde quedo mi amada Yo nadie que sufriendo, pronto volveré por ti Satisfeña, tierra querida, donde quedo mi amada Yo nadie que sufriendo, pronto volveré por ti Porque somos un grupo internacional Selva, tropical, tropical Y los jovencitos de la unidad Para conquistar y llevar a tu corazón Escucha a ti Como te quiero Báilalo, gózalo Da tu una vueltecita Báilalo, gózalo Da tu otra vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita Que llegaran los corazones de todas las chicas Del momento de su tiempo Una vincente rejadida Te amo, te amo a ti Sigan mi cumbia, sigan mi cumbia Báilalo, gózalo Da tu otra manera Da tu otra ciudad Selva, tropical party Con amor y cariño Sigan mi cumbia D